Echalante y poco a poco la izquierda atrás. Mando el folla, suavecita la misión, como sabéis. La rodilla, el quintalillán y rodillazo. 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 Mando la rodilla. El quintalillán y rodillazo. La ciudad de Guadalajara y atento a lo que vaya a mandar así nada más ahora mismo así nada más ganando la derecha atrás 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 ganando la derecha ¡Venga de frente con él! ¡Vamos! De que salgan hay que tener cuenta de izquierda la caída. Y llevarte la auxilio, que también te quiera a la izquierda para los dos lados. Pero ahora tiramos para el derecho otra vez. ¡Escuchando los tiempos! ¡Un poquito, Eduardo! ¡Un poquito, Eduardo! No déjase llevárselo al derecho, que tiran mucho para allá. Ahí, enchufados por el mundo. Bueno, Eduardo, bueno. Sí, afianzándome aquí esta delantera, ¿eh? Afianzando allí la trasera. Dos más, dos también, señores. Un poquito, Eduardo. Un poquito, un poquito, la caída. Un poquito, ¿eh? Para el cinco ocho, ¿eh? Atentos que tenemos valen aquí. No va para allá. Celí, Juan. No va para allá. Javier. No vuelve para allá, mi gente buena del derecho, ¿eh? Para allá no se va. Ahí tenéis el lomo. Y ahí tenéis bajado otra vez. Hay que echarle mucha casta, ¿eh, oficio? Ahí izquierda, anclado. Ahí sin llevárselo. Ante la disto, mamá. Bien, bien. Juan, tres pasos. Y paso. Gracias, Luis, tío. O sea, es caminar elegante, elegante siempre. Así, así caminar, Dios, así. Es caminar, no correr. Uno detrás de otro es lo que nos da el pie. Este es el caminar del domingo de Ramos. Así nada más. Nosotros no corremos. Aquí tenemos vamos a subir la calle a la peña. Así, caminar nada más así. Elegante siempre, mi hombre. Las piernas sueltas, sueltas. Un poquito guardo. Un poquito guardo. Bien, mi derecho hay empleado, ¿eh? Bien, mi derecho hay empleado. Que no se viene para acá. Con el cuarto, un punto. Se le van a estar afianzando en el trabajo, niño. Bueno, Eduardo, bueno. No se vaya para allá. No se vaya para allá. ¡Vácil! Suave, movimiento al otro lado. Con el movimiento y suave. Ahí, ahí, sobrincito. Con pasando siempre el movimiento. Y no esperamos que nos lleve la calle para el derecho. Un poquito el guardo. Un poquito la izquierda atrás. Y fuera, Juan, que tenemos vueltas. Juan, que tenemos vueltas. Juan, que tenemos vueltas. Andandito, venganando, Eduardo. Así como van. No anda ahora mismo más de esto. El derecho que avanza al frente siempre. Y atentos que ahora entramos en la calle mala, ¿eh? Tramos en la calle mala y hay que apretarse los machos. Este cocheo derecho avanzando siempre, ¿eh? Siempre ganando a la derecha atrás, compás. Así, Eduardo, así. Gracias, Sassón. Echando los tiempos. He escuchado los tiempos, ¿eh? Así, Eduardo, bien. Asciende bien de chupada. Estamos hoy. Bien, bien, grande, bien. Bien, Edu, bien. Así os quiero, así os quiero, bien. Dadle un poquito más de salida, Juan. Un poquito más de paso. Vamos a darle salida. Dale ya salida total. Vámonos. ¡Guajo! Venga, vámonos otra vez. Avento el izquierdo, que sigue tirando para allá, ¿eh? Así, con la misma categoría con la que venimos. Así de bien. Vamos a ver los dos, Juan y Juan Valiente. Vamos arribita, ¿eh? ¡Alto! Venga de frente. Siempre de frente, un pelo con él. Le damos a la izquierda para allá. Eso es lo mejor, así. Más tranquilo, guarda aquí adelante. Ahora sigue a la izquierda de adelante. No queda el sino para allá atrás. Ahora lo voy a darle un poco más aquí atrás. Sí, ahora lo voy a darle más. A la izquierda de adelante. Vale, a la izquierda de adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tres peces! ¡Tres peces! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Pum! 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 ¡Pita, Eico! ¡Odi! ¡Pum! 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 Gracias.